Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos LAB 101. En el video de hoy veremos el ancho de banda de los osciloscopios. Los temas a tratar son los siguientes, ancho de banda y consulta del manual del osciloscopio. Cuando observamos en la pantalla del osciloscopio en el panel de control usualmente está registrado cuánto es el ancho de banda del osciloscopio, en este caso serían 20 MHz. Igualmente vamos a utilizar una punta diferencial donde el ancho de banda se puede modificar a full ancho de banda o a 5 MHz de ancho de banda. Por el momento lo vamos a trabajar en full ancho de banda. Si observamos el manual del osciloscopio podemos corroborar que la información que es en el panel de control sea cierta. Ahí está resaltado bandwidth ancho de banda a menos 3 dB equivale a 20 MHz. El 35 MHz que está dentro de un paréntesis equivale a otra referencia del osciloscopio. Nuevamente viendo la pantalla del osciloscopio vamos a verificar. Estamos midiendo el voltaje RMS de la señal sinusoidal 7,08 V que multiplicado por raíz de 2 equivale a 10 V pico de la señal sinusoidal. Si observamos esta de 0.1 V ocupa dos cuadros serían 0.2 V de valor pico. Pero recuerden que estamos utilizando la punta diferencial que tiene atenuación por 50. Eso sería 0.2 V por 50 me daría 10 V pico. En el momento en que yo altere la frecuencia y la aumente, de la señal, los valores que va a indicar el instrumento van a cambiar, aunque aquí se mantenga en los 10 V pico. Esto sucede porque el ancho de banda de la señal que está entrando o la frecuencia de entrada es muy superior al ancho de banda del instrumento de la medida. Entonces, en resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son ancho de banda del osciloscopio y verificación del ancho de banda según el manual del usuario. Y hasta aquí nuestro video de ancho de banda del osciloscopio. En el siguiente video veremos el efecto del ancho de banda sobre la visualización de señales sinusoidales. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.